La gente nueva que ha llegado al vecindario, que él no conoce. La mayoría son emigrantes. Y él se da cuenta de que la actitud de él tiene que cambiar porque la población está cambiando. ¿Por qué no entramos dentro mejor? Sí. Pensé que no teníais dinero para pagarme. He pedido un adelanto de otra obra que empezamos mañana. Aquí está todo. ¿Lo puede contar? No lo voy a contar. ¿Por qué no voy a coger vuestro dinero? No. No, hasta que cobréis por la obra que le estáis haciendo a mi vecina. Pues está bien. Gracias. Gracias a vosotros. Ha sido todo un gesto por vuestra parte. Trabajar en casa de una anciana sin saber si vais a cobrar. Por eso os voy a rebajar un 10% de todo lo que compréis aquí. ¿En serio? Todo lo que necesitéis ahora o en el futuro me lo tenéis. Y pasáis o no cobréis. ¿Os parece? Hombre, claro. Perfecto. Pues si queréis os puedo dar de alta como clientes y abriros una cuenta. Pues este es Jamel. Me está ayudando a guardaricia. Lo que pasa es que el también tiene su propia cuadradilla. Jamel. ¿Me encuentras separadas entonces? Chino, la niña. La niña no está hablando con él, está hablando conmigo. ¿Ya usted comió? ¿Qué nos estamos informatizando? ¿Quieres un poquito de leche, pavo? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Se ha llevado una pila de charco hoy. Mira quién ve ahora cuando está cerrando la ferretería. No te puedes perder este pedacito. Se le trabó un pedacito de chicharrón, dice. Oye, pero qué tarde te hizo el efecto de chicharrón. Es que no había tomado nada, madre. Hasta ahora. Te cagoló ya, mamá. Te cagoló ya, mamá. ¿Qué? Te cagoló ya, mamá. No. Te cagoló ya, mamá. Chau.